...autonómica juvenil, grupo primero, jornada décima entre el Real Madrid Juvenil C y el Rayo Majadahonda, o lo que es lo mismo, el líder de la categoría con 22 puntos ante el quinto con 17, una gran temporada también la que está haciendo el Rayo Majadahonda, que no ha perdido fuera de casa y al que va. ...compares en el césped del campo número 5 de la ciudad Real Madrid, el equipo de Pau Quesada con Mantecón en portería, con Moya, Jacobo, Cristian y Yussi en defensa, por delante Chema, le acompañan Paul y Hugo de Llanos en el centro del campo, una banda para David Serrano, la otra para Joan Mascaró, arriba Álvaro Ginés, ese es el once inicial del Real Madrid ante el Rayo Majadahonda, vamos ya con el equipo de Ángel Luis Cobo, con el once inicial del conjunto majadiego, con Dani en portería, con Valentín, Diego, Presto y Estrada en defensa, con Díaz, Izan y Rodrigo en el centro del campo, un extremo para Jacobo, el otro para Ruiz, arriba Pacheco, ese es el once inicial del Real Madrid. ...en la liga vienen de esos dos derrotas en las últimas tres jornadas que quizá les han frenado el ritmo, que quizá han sembrado un poco la duda en el... ...tantos hoy vuelvan a aparecer en esa zona de ataque, como por ejemplo, un gol, uff, que entrada, ha habido falta ahora precisamente sobre Paul, tarjeta, y habrá falta peligrosa, parece que merecía el futbolista del Majadahonda, lo habíamos repetido, llega un poquito tarde. Y bueno, el máximo valor de la liga, Paul, se llevó el balón. Vamos a ver la falta, que la pone el segundo, para el balón, para Álvaro Giner, fuera de juego, la saca el portero, queda muerta, ha recuperado la pelota del Rey Majadahonda en esa primera gran ocasión del partido, recupera a través del Real Madrid, la abre Paul, la parte derecha, al centro, que viene muy hasta el segundo, para no hay nadie, lástima, no pudo. ...de corto. Vamos, la repetición de esa primera gran ocasión, el control muy bueno de Álvaro, que rápido está Dani, el portero del... ...de su portería Dani, muy bien posicionado para abortar el peligro. La pone Yussi, que bomba al interior para Hugo de Llanos, que la va a dejar, ha llegado el remate, la parada de Dani, el remate de Paul, y había tropezado en un zaguero, controlado bien ese cambio de dirección de la pelota Dani, porque podía ser muy peligroso. Va a sacar Yussi o Joan, parece que iba a ser Joan, no, finalmente Yussi la pone con la zurda, para aunque viene el segundo, para el remate, fuera. Había, dice el árbitro, que fuera de juego, no estaba muy de acuerdo con esa decisión Jacobo, que fue el que remató muy solo, se le marchó, desviado. Serrano que se mete por dentro, mete un pase para Paul dentro del área, hoy que recorta de Paul, saque de esquina, qué maravilla. Han conectado ahí Serrano y Paul, y Paul que hizo ese último rey por parte del Rey Majadadonda. Fíjate, muy vertical Víctor, el Madrid en este partido, extraordinariamente vertical, no, también ellos aprietan las posesiones del Real Madrid, y por eso es tan vertical, que pase de Paul. Y el balón que se le ha marchado a Álvaro, el efecto óptico me hacía ver que ese, en este pase, que maravilla lo que nos acaba de regalar otra vez Paul, y Álvaro que lo hace muy bien. Con la que controla, normalmente se controla mejor con el empeino. Cómo la ha pisado ahí Alejandro Moya, la deja para Álvaro Ginés, que va a ver el desmarque, y está solo Joan dentro del área, gol, 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 gol. Golazo por lo que ha hecho Alejandro Moya, que es el que tiene esa vertiente, lo vamos a ver repetido, primero presiona como lateral, pero luego fíjense cómo la va a pisar ahí, y libera totalmente Víctor. Da la ventaja a Loro Ginés que sabe dónde está Joan y Joan Mascarón no perdona el mano a mano haciendo el 1-0 golazo del Juvenilce que ya no merecía golazo de Joan. Fantástico Moya. A toda la defensa del radio Majadahonda porque otro tiene que ir a por Álvaro. Álvaro recibe rápidamente a Joan y ya no había nadie para ir a por Joan. Vamos a aprovechar el hueco. Madre mía que pase de por otra vez para Álvaro Ginés. El mano a mano con el portero está Álvaro. Moya recorte de Álvaro. Segundo. Gol. Gol del Real Madrid. La transición que nace en las botas del 10. Como mandan los cálones. Esto hubiera hecho Luka Modric. Y ahí está Paul que mete un pase sensacional. Le encuentra a Chema y lo van a ver ahí pum. Le mete el pase en velocidad. Y Álvaro Ginés que está esperando la llegada. Un compañero ya tenía clara la jugada. Hace el recorte y marca con zurda el 2-0 su décimo tercer tanto en la temporada. Pichichi de la Liga, Pichichi el Real Madrid, Álvaro Ginés. Y además había intentado esta jugada varias veces en el parque que Paul se la va a poner donde él la quiere. Y por tanto es una sociedad dentro del terreno de juego que se activa cada vez que se da la marca que le dejó totalmente solo. Muy bien el Madrid. Y luego qué manera de responder a... Cuidado que está desatado la pelota para Álvaro Ginés. Álvaro Ginés que la descarga para Serrano. Serrano que viene en la frontal. Puede hacer un recorte. Disparo. Los parados de Dani. Dani está desatado, desencadenado el juvenil. Antes del descanso y está muy cerquita de lograrlo. Hay que destacar, bueno, esta parada de Dani se ataca el Madrid pero también... Que sale con él Cristian. Cristian que abre hacia el costado izquierdo donde está Jussi. El recorte hacia adentro. Se mete por ese carril. Toca para Paul. Paul de primera asiento va a llegar. Joan que se quita de encima el portero. Y anota el tercer tanto del partido. La idea de Paul era se pase. Se había anticipado la defensa pero el más listo de la clase fue... Joan que mete su segundo gol en el entenciar el mismo con este 3 a 0. Muy bien Jussi otra vez. Mucha presencia ofensiva en el partido. De nuevo hay que darle la asistencia a Paul. Aunque tocaran un defensa es Paul el que habilita a Joan. Y de nuevo Joan. Una vez que tiene Jussi el balón rompe hacia... Pero delante de él hay 3, 4 jugadores que se están moviendo continuamente para abrir los espacios. Que va a llegar otra vez Álvaro Ginés a recuperar la pelota. Puede arrancar velocidad. Ahí es letal. Sigue Álvaro Ginés. El recorte de Álvaro Ginés. ¡Qué maravilla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Álvaro Ginés! Otra vez salía en velocidad. Y paró el tiempo cuando parecía que la iba a pegar. Se quitó de encima la marca con un regate monumental. Y mete otro doblete para matar el decimocuarto gol de Álvaro Ginés y sentenciar de todo el partido. Fantástico Álvaro. Siempre que tiene espacios por delante. Es jugador peligrosísimo. Fíjate como aquí metió una marcha más en la carrera. Que es la que deja a Díaz un poco que haría acontecido. Y luego otro recorte como en su primer gol. También sobre Díaz. Los dos recortes en los dos goles de Álvaro. Solo se los ha hecho al número 8 del Rayo. 32 de la primera parte. Y este 53 de partido. 20 minutos de vendaval del Real Madrid. Si el Rayo salía con ánimos renovados. Que en cadete, la categoría cadete el año pasado. En la máxima categoría cadete. Fue Pichichi con 30 goles. Santos Maya que le llevaron al Real Madrid. Cuidado. Mayo. El remate. Madre mía. Paradón. El remate de Chema y la parada de Dani. Que ha vuelto a sacar una buena. Parece que se prepara Iker también. Me parece que se prepara Iker. Vamos a confirmarlo ahora. El remate de Chema. Muy buena parada. Pues sí, sí. Tiene pinta que va a ser tres centrales. Vamos a ver cómo se queda el mal. La pelota de Serrano. Serrano que arranca ahora por esa nueva banda. La pone al segundo palo. Qué buen balón para Babacar. Ahora el no la pegó bien. Mira el Ced. Muy buen pase de Serrano ahí con Babacar. Que es el primer balón que tocaba la pie de minutos y se ha acabado el partido. Sí, ya ellos han terminado la primera parte casi pidiéndolo ahora. Porque el Real Madrid. Cuidado con ese remate. Al larguero. Le queda muerto y el gol. Mira pues, la maldición del comentarista. Es verdad que el partido sigue sentenciado. Pero el Rayo Majadonda que encuentra el camino del gol. Con ese remate. Con un muy buen remate. Con la cabeza. Que encontró el larguero. Y luego tiene la sangre fría para bajarla con el pecho. Y anotar el cuatro. Lo mejor he sido yo cuando he hablado de mantener la puerta cero como en los tres últimos partidos disputados en casa. ¿No? Ya ha llegado el gol del Rayo Majadonda en cualquier caso. Dentro del área. Está levantando la cabeza. El recorte de Santos. Sigue Santos. El remate. Queda muerto en la frontal. La pelota le llega a Bruno. Una que hace una gran maniobra. Le deja solo a Santos. El disparo la saca Dani. Y saca. Y prueba se despeje Diego. Buen ataque del Madrid. Empezó Baba por la derecha. Lo estamos viendo. Es una recuperación de Babacar jugando de carrilero. Él no está tan acostumbrado a eso. Es más bien un atacante. Ahora tiene que hacer de lateral. Aunque una pase para Bruno. Se desmarca Álvaro Ginés. No lo ha visto Bruno. Prefiero tocar para Hugo de Llanos. Hugo de Llanos. Ahora la pared con Álvaro Ginés. Llega Hugo. Y la saca bajo palas. El Rayo Majadonda la sacó ahí. A Díaz el que ha evitado el quinto tanto. Gran pase de Álvaro Ginés. Muy buena la ruptura de Hugo de Llanos. Está de delantero por la derecha. Iker en el centro. Y Santos Maya por la izquierda. Cristian. Cristian buscando a Iker. Iker que se la devuelve. Qué buen pase para Cristian. Cristian en cara. Y Cristian. Gol. Anda que se ha puesto nervioso el central del Real Madrid. Le apuntamos ya una asistencia a Iker Gil en su retorno. Que no está nada mal. Y a Cristian este 5-1 para el Real Madrid. Muy bien Cristian. Esa subida. Desde esa posición de central en uno de los flancos que hace tanto daño en las defensas de tres. Esas incorporaciones de uno de los centrales en línea de tres. Siempre pilla desprevenido a los equipos rivales. El que desordena un poco la defensa contra equipos con línea de tres. Subió Cristian en la ciudad Real Madrid. Lo hacen todos los partidos menos en esa primera jornada. Donde ganó de forma más ajustada 2-1 al Moratara. Después de mucho tiempo y final. Se acaba el partido con ese 5-1 definitivo. El Juvenil C que es más líder en la categoría polteroria. Muchas gracias. Un placer Víctor. Chao. Sigan en rama de televisión. Se quedan ahora con el derbi de fútbol femenino. Hasta la próxima.